Acostados en el suelo boca arriba, piernas estiradas, brazos a los costados del cuerpo, roto las palmas hacia el techo, dejo caer pie derecho a la derecha, pie izquierdo a la izquierda, clavando los codos en el piso, elevo lentamente el tronco juntando homóplatos y me dejo caer hacia la tierra, roto los hombros hacia el piso y llevo el mentón hacia el pecho estirando la parte posterior del cuello, llevo mi atención a la respiración, inhalo y exhalo por la nariz, al inhalar expando el abdomen y al exhalar lo contraigo, visualizo el aire fresco que entra por mis fosas nasales, llevándolo desde el centro hacia la periferia, y visualizo el aire tibio cargado de toxinas, tanto físicas como emocionales, que llevo hacia afuera, sacando todo lo que no me sirve, todo lo que me perturba y me molesta, recuerden que están respirando en el abdomen, que el prana es energía, que este prana es el vehículo de nuestra conciencia, con el cual podemos llegar hasta los lugares más profundos, tanto de nuestro cuerpo físico como de nuestro cuerpo emocional, visualizamos que el aire va a nuestro abdomen, aunque el aire vaya únicamente a los pulmones, conscientemente lo llevamos al abdomen, al inhalar nuestro abdomen se expande, al exhalar lo contraemos sin esfuerzo, vamos a recorrer mentalmente nuestro cuerpo desde los pies hasta la cabeza, llevando el prana con nuestra inhalación a todos los lugares que vamos nombrando, y eliminando con la exhalación todas las impurezas o molestias que se encuentren en nuestros lugares, relajo desde los pies hasta llegar a la cabeza, llevo mi conciencia hacia los dedos de los pies, en peines, en peines, tobillos, pantorrillas, visualizo las rodillas, parte frontal, parte posterior, recorro la parte frontal de mis muslos, y al exhalar los dejo descender hacia la parte posterior, relajo la cadera, relajo el abdomen, siento el sacro bien apoyado en la tierra, y en la próxima inhalación llevo mi atención hacia la zona de los riñones, y en la exhalación los dejo caer pesados hacia el piso, relajo el estómago, en la próxima inhalación voy a expandir el pecho, separando costillas, al exhalar voy a dejar que estas chorreen hacia los laterales, voy con mi conciencia a la parte posterior, siento los homóplatos bien apoyados, y al exhalar dejo caer mis pulmones hacia la tierra, aflojo clavículas, relajo hombros, brazos, antebrazos, recorro la parte interna de mis brazos, y siento como si estirara la piel desde la zona de las axilas hasta la yema de los dedos, siento el dorso de mis manos apoyadas en el piso, relajo las palmas de mis manos, los dedos, al relajar los dedos, siento como si estos se prolongaran largos hacia afuera, voy con mi atención hacia el cuello, hacia la parte frontal, siento el aire que raspa mi garganta, en la inhalación y en la exhalación, voy con mi atención ahora hacia la parte posterior del cuello, inhalo profundo y llevo esa inhalación, esa esprana, hacia los espacios entre vértebra y vértebra, relajo el maxilar inferior, como si se descolgara de las orejas, aflojo la lengua, apoyo la punta de la lengua sobre el paladar superior contra los dientes, aflojo labios, mejillas, dejo caer los párpados pesados sobre mis ojos, llevo mi conciencia hacia mi mirada, inhalo profundo y al exhalar, relajo la mirada, los ojos, la atención de mis ojos, como si los dejara rodar hacia el fondo de mi cabeza, hacia la nuca, relajo el entrecejo, la frente, chorree hacia las sienes y de las sienes al piso, aflojo orejas, cuero cabelludo, dejo caer todo el peso de mi cabeza hacia el piso, todo el peso de mi cuerpo hacia la tierra, no pongo resistencia, si siento algún dolor o molestia en alguna parte de mi cuerpo, me detengo y realizo un par de respiraciones, llevando conscientemente el prana a ese lugar, y visualizo en la exhalación que elimino esa molestia y la saco fuera de mi cuerpo, mantengo mi conciencia en la respiración, me quedo en silencio unos minutos, la mente es como un caballo desbocado, la única manera de mantener sus riendas es a través de la respiración, si llegan pensamientos, no los rechazo, simplemente soy consciente de ese pensamiento, lo observo, no lo juzgo, lo dejo ir, llevando mi atención otra vez al aire que entra en la inhalación y al aire que sale en la exhalación, y cada vez que llegue un pensamiento, vuelvo a mi respiración todas las veces que sea necesario, acepto el momento presente tal cual es incluyendo mi estado de ánimo en este preciso instante y lo que percibo de mí en este momento, no trato de cambiar absolutamente nada, solo respiro y dejo ir, dense permiso para que este momento sea lo que exactamente es, y lo dejo en este momento y lo dejo el Amén. Para salir de este estado de relajación, comienzo a respirar más activamente, comienzo a mover dedos de los pies, dedos de las manos, me estiro, me desperezo, hago todos los movimientos necesarios para salir de este estado de tranquilidad, tomo contacto con los ruidos externos, no me apuro y recién cuando estoy listo llevo las rodillas al pecho, roto hacia uno de los costados, me acurruco y me quedo allí unos instantes, tratando de registrar en mi memoria celular, esta sensación de paz, de tranquilidad, y luego voy a salir lentamente, ayudándome con los brazos, dejando caer tapa de la cabeza hacia el piso. Me voy sentando, una vez que estoy sentado hago un par de respiraciones y por último me incorporo. Gracias. 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 Gracias.